Yo vivo Celoso, triste, alucinado y cierto De las sospechas que me tienen muerto Y sigo Curioso, loco, apasionado y cierto En cuerpo y alma, sin razón ni calma Yo voy Igual Don Quijote Luchando siempre con fantasmas famos Y estoy Como un espectro Con fiebre loca en mi cabeza y mano Pero en fin Molinos penas desde que te fuiste Me han hecho el hombre de figura triste Yo voy Igual Don Quijote Igual Don Quijote Esperar y tener Sin pena o gloria Hasta que sea el final Sin pena o gloria 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 Sin penao